Para todos los corruptos, sin distinción de sexo, raza, color o marro. Como decía la letra de Camarón, yo vivo con la esperanza perdida. La estrella no ríe, la estrella no llora. La estrella no llora. La estrella no ríe, la estrella no ríe, la estrella no ríe, la estrella no ríe, no tiene ríe, no tiene ríe, no tiene ríe, no tiene ríe. Palito a palito, palito a palito, yo a los pies cabera, va a saltar al otro sitio. Marbella, Marbella, Marbella la bella, que en una comunidad más, salas de cine. Dedicada a todo lo que está en España en la plaza, tomando lo que es de todo, la calle y la plaza. Porque la calle y la plaza no son un mero transporte para llegar al sitio donde vamos. Si nos den cuenta donde nos queremos, donde nos vamos, donde nos vamos, donde nos vamos, donde nos vamos, donde nos vamos. Si nos peleamos, cagan los perros. Pero los perros no cagan ni vean porque siempre las hacen casitas. Es un perro educado. Es el perro de la esperanza. Es el perro de la esperanza. Es el perro de la esperanza. Tu boca será coso sin fondo. Cuando no hay poder de ganarse a la vida perpetua, código de barra tendrá todas las estrellas. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como nuestro apodo, como el viñe del desierto. Roto, dice que el mundo está roto, como los vasos del suelo, como los recuerdos, como el viñe del desierto. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como el viñe del desierto. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como los vaqueros, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como los vaqueros, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros. Roto, dice que el mundo está roto, como los vaqueros. ¡Gracias! ¡Gracias!